Bueno, vamos a seguir, que se está poniendo la cosa emocionante, ya estamos en el Ecuador. Tendencia número 9, diversificación de los ingresos. Siendo artista, si eres e-manager, si eres compañía, da igual, diversifica los ingresos. Ya hemos vivido un mazazo muy gordo con el tema de la pandemia y hemos visto lo que pasó. Llega la pandemia y, por ejemplo, los managers y los artistas ven como el 90% de sus ingresos se quedan completamente bloqueados. ¿Por qué? Porque han dependido demasiado de una fuente que se llama concierto. Si ese artista hubiese tenido, por ejemplo, a un e-manager que le enseñe a generar ingresos con una audiencia, si el artista tiene público en las redes sociales, tú puedes, el e-manager sabe cómo hacer que ese artista genere negocio a través de las redes sociales. Y no, precisamente, haciendo conciertos online, cosa que no te la recomiendo. No está en las tendencias. Eso no es negocio. Eso no es ya una opción. No es interesante, no es atractivo para el público. Pero se pueden hacer otras cosas. Se puede vender lo que tú quieras en internet. Entonces, diversifica los ingresos porque es vital. Bueno, aquí está esta plantilla, este pantallazo, mejor dicho, está sacado de un estudio de Imedia, un estudio que se hace sobre la industria musical todos los años, muy importante a nivel mundial. Y lo que viene a decir es que los artistas necesitan trabajar con múltiples fuentes de ingresos para generar un impulso profesional. O sea, esto es después de un estudio, pues, a miles y miles de personas, ¿vale? Es importante que esto lo tengas en cuenta porque, si no, va a ser sumamente complicado que tú vivas de la música. Muy complicado. Yo tengo muchas, bueno, diferentes vías de ingresos ahora mismo implantadas. No sé si has visto el curso gratuito mío de Seri Manager, ¿vale? Manager Conversion, donde está Luis y donde está Sales Rafa Aguado, donde está Marcos Coel, ¿vale? Son tres Imanagers que se han formado en mi programa y cuentan ellos su historia como están ahora afrontando la actualidad musical. Todos tienen diferentes vías de ingresos. Por ejemplo, el caso de Mar, recuerdo que contaba, Mar es artista convertido en Imanager, pero él da clase, tiene programas formativos de canto, ha tirado por ahí, es una opción. Él está asesorando a dos o tres compañías discográficas importantes para esa reconversión hacia lo digital. Estaba también con mentorías individualizadas, ¿vale? Y tenía otra vía más con acciones presenciales. Entonces, tiene cuatro vías de ingresos. Si una se cae, por cualquier factor, no se le cae el negocio. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta independientemente del perfil donde tú te muevas. Fíjate este estudio de mi día, una encuesta, digamos, de artistas, ¿vale? Y este dato es demoledor, ¿no? La cantidad promedio, ¿vale? Que gana el artista cada año. Y la cantidad está por debajo de los 10.000 dólares, por debajo de los 8.000 euros. Y eso no puede ser. No puede ser. Hay muy pocos artistas que están, de verdad, generando más allá de los grandes. Y todo es porque hay un vacío tremendo entre lo que ellos consideran que es la parcela suya de acción prioritaria y donde está el océano azul, donde está el negocio, ¿no? Que ellos no están sabiendo mirar ahí porque creen que esto lo tiene que hacer otro, ¿vale? Entonces, de verdad, ponemos, en este caso, las pilas, cambiemos el chip, el mono de trabajo hace caso a esta serie de tendencias, ¿vale? Mira este otro gráfico, la diversificación, ¿no? En el caso de la tendencia en la que estamos del e-manager. Antes te lo decía. Pues, un e-manager, por ejemplo, puede generar ingresos mayoritariamente en base a los alumnos que he tenido en mentorías, ¿vale? Ayudando a los demás de manera one to one, por Zoom, por ejemplo, puede crear programas formativos como tengo yo, puede asesorar a empresas de la música, agencias o del arte, puede asesorar directamente a artistas, puede realizar eventos presenciales formativos o no... Bueno, tiene un sinfín y he puesto aquí simplemente unas cuantas, pero esto es importante. ¡Gracias!